Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en ZTE Axon 30. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Información del teléfono, es la última, y los buenos números IMEI aparecen aquí. Y para ver el número de serie pulsamos aquí arriba Modelo y bueno, el número de serie se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.